Que rollito primavera, Danny Flo, from Mirapuato mami Uff, que culote, ese culo debe de cagar bombones Uff, que ricote, algo chulo mami, pegate al poste, opción O que rollito primavera, que rollito primavera Mami que rollito primavera, quien es tu pa' mi Si o no, o que rollito primavera, que rollito primavera Mami que rollito primavera, quien es tu pa' mi Me voy a sacar la verga y darte de desayunar, hazme la vomitar, suelta pura leche Te meto los dedos en el cine, en la filota de al final, hasta que sientas que te vas a orinar Que un novio sepa la verga, quien sea, no esté en la lista Y se la pasa en Instagram, tirándole a los artistas Yo quiero operarte y que salgas en las revistas Vas a brillar más durote si andas con el guerrilla El cabrón con plata me gustan Las perras y también las gatas me gustan, toditas fresitas y nacas me gustan Las trans, las morras me encantan Me gustan de todo tipo, por eso les meto el pito Dame de tu saliva para embarrarte el culito Y ya llegó el patrón por encima mío, solamente quito Si ya tienes 16 y no te aguitas, no me aguito Si o no, o qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Si o no, o qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Que quién la chupa mejor, pues obvio tú Tú sudor sabe a agua de playa salada de Cancún Tú pepa me sabe a tunu Y sin autotune Que si yo te chupo el culo, pues obiante tú Y esa barrita marinelo O soy la verga o me salí de puro pedo Yo no sé Solo sé que yo soy el abuelo Y que me la pones como pata de perro Jejeje Bien chueco está, te parto el eje Mamá sota, no te acomplejes Esta ricota En mi boca es donde quiero tu babota Las ganotas de ti never ever die En esa cucaracha te echo ray Se me para bien duro la Fortify Te reemplazo con unos Tommy Halfaya los Bombay Si o no, o qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Si o no, o qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Danny Flo El único Ray del Morbo Discutir El dueño del reggaeton champagne From Miracuato, Guanajuato Arne 2000 siempre El pero que lo caruca Y de rollito primavera Mami, qué rollito primavera JV Entertainment Tayman Y de técnica Mami, qué rollito primavera En la нож-carage Que lo hujan sé Series deátel Tata